Roberto Berino, García Madrid, Oteiza, Dullos. ¿Te suenan estos nombres? Son los grandes de la moda de nuestro país y tienen mucho que contar. Y encima hacemos lo que nos gusta. Laura Opazo lo averigua todo sobre ellos. Sus orígenes, métodos de trabajo, la raíz de su inspiración, los secretos de los principales diseñadores al descubierto. Porque el diseño de España está de moda. De compras en Moda de España. En Canal de Casa, tu estilo de vida. Gracias.